Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Tijuana vs. León Femenil, cuando y donde juegan, horario y por donde ver el partido correspondiente a la jornada 12 del torneo de apertura 2022 de la Liga MX Femenil. El club León Femenil tiene sus objetivos muy claros, y estos se priorizan con la obtención de un nuevo triunfo, que permita acercar a las dirigidas por Adrián Martínez nuevamente a la zona de clasificación, por lo que el rival de turno es Tijuana. León Femenil viene de un sorpresivo descalabro ante Querétaro Femenil, en un duelo en donde se esperaba que las del Grande Martínez se quedaran con la mejor parte al venir con un buen nivel de juego y además jugando como locales. De conquistar el resultado a su favor, las fieras llegarán a 5 triunfos en la campaña, con 2 empates y 5 derrotas. Y también en caso de obtener el triunfo podrían sobrepasar a conjuntos como Toluca y Pachuca, que de momento se encuentran por encima de las Leonas, ocupando puestos de clasificación. Tijuana Femenil viene de un envión anímico de vencer 2 a 1 a Santos, y en casa buscarán hacer lo propio. Actualmente Tijuana ocupa el quinto lugar con 20 unidades. Tijuana vs León, cuando y a qué hora juegan por la Liga MX Femenil. El partido Tijuana vs León se llevará a cabo este lunes 19 de septiembre en el Estadio Caliente, a las 19 horas, por la duodécima fecha del torneo de apertura 2022 de la Liga MX Femenil. Tijuana vs León, cómo y dónde ver en vivo por la Liga MX Femenil. El partido Tijuana vs León será transmitido en vivo y en directo para México a través de las pantallas de Fox Sports. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.